Y como es costumbre, cada domingo les presento a continuación los 5 videos más pedidos de nuestro canal hermano Telerritmo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top 5 de Telerritmo. Yo soy Vivian Cepeda y ahora sí te voy a presentar los lugares más pedidos de la semana. En la quinta posición se encuentra ni más ni menos que Banda Tracalosa con San Lunes. Esto en el lugar número 5. Apareció tirados en la cama y eso nos sorprendió y nosotros como sin nada. Me di cuenta que era lunes, pero lo hice ese lunes y otra vez a la cama. Y en la posición número 4 se encuentra la Banda Carnaval y Calibre 50 con gente batallosa. Esto en el lugar número 4. No quiero agarrar el rollo, soy bohemio y atascado, no lo niego. Yo te llevo serenata. No te gustan los corridos ni la banda. Me dices que si te quiero, que me deje de esas cosas. Sabes que por ti me muero. Hay gente tan batallosa, hay gente tan batallosa. Y en la posición número 3 se encuentra con su nueva producción, el grupo La Leyenda con Por Eso Te Destrocé El Corazón. Esto en el lugar número 3. Y antes de irnos a la posición número 2, te recuerdo el Twitter, arroba Teleritmo TV. Para que nos sigas y ahora sí nos vamos con los huracanes del norte. Tú decides. Esto en el lugar número 2. Quiero llorar como lo hice esta vez. Tú no mereces que te temate de esa forma. Te equivoqué como cualquiera se equivoca. Hoy tú decides si te vas o me perdonas. Yo sé que no será tan fácil para ti. El olvidar es el tropiezo en estas vidas. Yo por mi parte prometo cuidarte más. Si me perdonas te daré lo que me pidas, lo que me pidas Y ahora sí llegamos a la posición más importante de este top 5 Yo me despido, soy Vivian Cepeda Los dejo con la banda MS Tu Olvido Y te recuerdo mi Twitter, arroba Vivian Cepeda y arroba Teleritmo TV Nos vemos la próxima semana Mi espada de olvido Mi espada de olvido Esta